La primera vez que se hizo un censo así formal en Chile después de la independencia, después del cabildo abierto en 1810, fue poquito después, dos o tres años, 1813, y éramos 823.000 los que vivíamos en el territorio nacional, no sé si nos llamamos chilenos en ese entonces, tengo la impresión de que no. 207 años después seguramente vamos a andar rondando los 17 millones, Jimena. Yo te preguntaba por el comercio, los locales que son atendidos por el propio dueño, ¿esos sí pueden estar eventualmente abiertos ese día? Sí, pero no le pueden pedir a los empleados que vayan a trabajar, es decir, ellos abren el local, ellos atienden el local. Ahora, también el pedido para ellos es que si viven solos, por ejemplo, esperen a que lleguen los censistas. Los locales comerciales no se censan porque van a estar cerrados y los que estuvieran eventualmente abiertos. En estricto rigor no se censan, sin embargo, los censistas van a tener un recorrido, y si en el recorrido encuentran, por ejemplo, un almacén, aunque esté cerrado, tienen que indagar, porque puede que en ese lugar, en la parte trasera, haya una casa, una vivienda, o puede que justo alguien haya dormido esa noche en el almacén. Entonces hay que chequear, tocar la puerta, el timbre, preguntar a los vecinos, si es que saben algo. Ahora, me preguntaba también hace poco rato, ¿qué pasa si una persona no está en su casa? No es que no quiera contestar el censo, sino que no está, tocar el timbre, el censista, y no está. Y no abre la puerta, o qué sé yo. Entiendo que el censista le notifica al supervisor de eso, y yo no sé qué mecanismo se efectúa con tal ley. Claro, aquí pueden haber muchas situaciones por las cuales uno no está. Entonces, supongamos que hubo una emergencia. La persona tuvo que salir, vive sola, porque si hay otras personas, esas otras personas pueden responder por uno, siendo parte del mismo hogar, y de más de 15 años. Pero yo vivo solo, tuve que salir, vino el censista. Por supuesto, vamos a chequear si la casa es una casa ocupada, en el sentido de que es habitada, vamos a notar que hay moradores ausentes. Vamos a seguir con el recorrido, y al final del recorrido vamos a volver a esa casa, a chequear si es que a lo mejor la persona volvió. Claro, va a depender de tu carro, imagínate que tienes 15 viviendas, después de la número 15 vuelves a chequear. Que es más o menos el número total de cada censista. Es más o menos, entre 15 y 20, ¿ya? Si la segunda vez no hay personas, todavía no hay personas, dejamos una citación, que es un papelito, un folleto, digamos, que indica pasamos por su casa, había moradores ausentes, y ahí se indica la forma como podemos levantar esa información. ¿Y esa forma cuál es? ¿Qué tiene que hacer la persona? Vamos a tener diferentes direcciones en donde la persona debiera dirigirse, con este número, este papel, exactamente. Y ahí, por supuesto, la idea es tener esa información. Ahora, lo que va a estar abierto son, bueno, también el día miércoles, los lugares que funcionan de emergencia, me imagino yo, las clínicas, los hospitales, los servicentros, no sé, las farmacias de urgencia, me imagino que sí, los aeropuertos, todo aquello que es necesario, que esté operando, va a estar operando. Todo lo que tiene que ver con servicios básicos, evidentemente va a estar funcionando, los hospitales, todo lo que es transporte, de hecho también censamos en el aeropuerto, y en los buses, que esto es la calidad de pasajeros en tránsito. Los servicentros van a estar abiertos, sin embargo, los negocios, las tiendas, ahí van a estar cerradas, ¿ya? Pero lo que es abastecimiento de benzina y todo eso, está abierto. Perdona, me quedo dando vuelta de la pregunta anterior. El que tú le dejas, el censista le deja el papel, después de haber pasado por segunda vez, para ir a algún lugar que está bastante claro ahí, no sé yo, lo van a dejar indicado, seguramente dónde ir. Así es. Y no va. Bueno. Le cae la multa, reconozco. No, 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 no. Es que aquí viene el llamado de verdad a la población a que, primero, ok, si no hay alternativa y tienen que salir por una emergencia, se entiende, pero de verdad la pedida es que seamos todos parte de esta gran colaboración para tener información que igual al final nos beneficia a nosotros mismos. Todas las decisiones a nivel de comuna, de territorio, de barrio, necesitan saber cuántas personas hay en el entorno, qué características tienen. Búscame tú una decisión que no necesite saber eso, porque yo no la podía entender. No, pero interesante, le vuelvo a los clientes, a los unfados, a las personas que están en sus casas para contarles para qué sirve exactamente el censo, qué políticas públicas se toman de mejor manera sabiendo datos como los que van a preguntar. Mira, de partida, el financiamiento que tiene cada municipio va a depender de la cantidad de personas que hay. Es un número estático, definido, es el cuántos somos en el fondo. Pero luego no basta con tener recursos, hay que saber cómo distribuyo, cómo priorizo esos recursos. Y ahí, evidentemente, tengo que saber al menos lo básico, qué edad tiene la población que vive en la comuna, qué características, porque yo en función de eso voy a decidir, por ejemplo, los especialistas del consultorio médico. O sea, si es población adulta mayor, tienden a ser más bien geriatras, que si es población con niños pequeños que requieren pediatras. Todas las vacunas, todos los remedios, ahora que empezamos el periodo de invierno, se necesita saber ese número. ¿Cómo te vas a quedar corto, por ejemplo, con una vacuna? Pero luego otras decisiones también, el tema de la ciclovía, las áreas verdes, cuando tú creas un parque, normalmente lo equipas. Y claro, las máquinas de deporte son para adultos, y los juegos, digamos, son para los chiquititos. Entonces, lo básico también es saber eso. Hay un número enorme de decisiones. Todo lo que es participación ciudadana. Para las juntas de vecinos, tú necesitas saber ese número. Para el número de concejales por comuna, necesitas saber cuántos somos. Incluso el número de diputados. Entonces, hay muchas decisiones que dependen de ese solo número. ¿Cuántos somos? Y luego viene la caracterización. También, con la información de los censos, hacemos proyecciones de población. Tú necesitas saber qué pasa con las comunidades. Cuando tú estás viendo, por ejemplo, temas de conectividad, o la decisión de instalar un establecimiento educacional para educación superior, tienes que saber qué pasa. Hay jóvenes, no hay jóvenes. ¿Están migrando, están saliendo de la región o están llegando a la región? Entonces, esas decisiones básicas sirven para iniciar todo tipo de proyectos.